Hola mis amigos de Remotor 3 ¿Cómo están? Pues nuevamente aquí en este video, en esta ocasión estamos viendo lo que es Taos Comfortline Taos Comfortline 2023, que bueno, quiero comentarles que hubo un cambio muy bueno a mi gusto No sé qué opinen ustedes, este ring le favorece muchísimo más que el otro, a mi punto de vista por mucho El otro es más sencillo porque es un ring normal de acero, de aluminio normal Y este pues ya es bitono, se ve más, más bonito, se ve mejor Adicional a eso, pues bueno, en cuestión a vista, recordemos que ese era el ring que traía la versión Highline antes Entonces pues bueno, le da mayor vista, ¿están de acuerdo? En esta versión, pues bueno, sabemos que es la versión mediana, tenemos Trenline, Comfortline y Highline Highline también tengo en disposición, ya viene con detalle en color Ya en lugar de traer ya este ring, ya incorpora lo que era el del Comfort, sin embargo en terminación de piano negro Les dejo aquí una imagen para que la puedan checar, tengo disponibilidad en ambas opciones Así que si ustedes la están buscando, con mucho gusto me pueden mandar un mensajito Pueden dejar a cuenta su auto, su camioneta que estaban pensando Y con mucho gusto tengo tanto Taos Comfortline como Taos Highline disponible para entrega y factura inmediata Simplemente quise comentarles el tema del ring que ya para mi gusto es muchísimo mejor opción que con la otra versión Recordemos que igualmente, pues bueno, viene con sus faros en LED, que aquí los vamos a visualizar ahorita Y adicional a eso, tenemos lo que es Servicios de mantenimiento Tres años de seguro contra robo de autopartes Tres años de garantía, de defensa, defensa Motor 1.4 turbo de 150 caballos de fuerza Seis bolsas de aire, que pues bueno, para nuestra familia, para nosotros es más que seguro Esta línea que pues bueno, me gustan muchísimo estas líneas marcadas, estas líneas rectas Que le dan una gran vista al SUV Recordemos que es el SUV más seguro en cuestión de 5 estrellas Ya Latin Incap nos calificó y tiene 5 estrellas de seguridad Así que si tú estás buscando un SUV que tenga muy buena respuesta, muy buen rendimiento Y que tenga muy buena seguridad, es esta Ya que tiene 6 bolsas de aire, trae tablero digital Y con mucho gusto ahorita se los enseño todo Recordemos también algo muy 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 bueno de esta Es que tiene un maletero de 500 litros Entonces pues imagínate, viene con este espacio que se ve fenomenal O ustedes díganme si no Más que suficiente para el espacio de la canastía Para el perro, para los deportes, para los hijos O hasta pues para toda nuestra ropa que luego traemos uno mismo Bien, por este lado pues bueno incorporamos lo que es la nueva Lo que es nuestro tablero digital cockpit Que pues bueno es algo ya super mega necesario Que ya sabemos que en todos lados nos gusta Y pues nosotros no somos la excepción del por qué no darlo Tenemos ya lo que es nuestro logo dimensional Que es el nuevo, nuestro nuevo volante Viene forrado en lederet con muy buen material Se siente de bastante buena calidad el material del volante Se siente ergonómico Sensores de luces automáticas Vidros eléctricos en las cuatro puertas Aire condicionado con ajuste Viene con cargador inductivo Ya también recordemos que ya no es necesario los cables Tanto para la conexión de la pantalla ¿Por qué? Porque por ejemplo teníamos lo que era Apple CarPlay Recordamos que la Apple CarPlay se conectaba por la pantalla Y podíamos ver todo lo que era el teléfono Ahora ya sin cables Ya podemos conectarnos Y en automático nos da toda la visualización Cargamos nuestro teléfono También tan solo ya sin Con solo ponerlo Y ya no ponerle cables Ni conectarlo Ni mucho menos Tenemos terminados en color azul Y así es como luce el interior de este TAUS Comfortline 2023 Que está pues más que genial Y esperándolos para ustedes Tengo disponibilidad como les comenté Y podemos tomar su auto a cuenta Estas son las vestiduras que está montando Los TAUS Comfortline Que aquí podemos visualizar Me gusta bastante porque viene con un tema Como de tipo alcántara Que se ve como bien O sea la verdad es que está muy muy durito Está para la parte de tirar bebidas Niños pequeños, etc Está muy 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 bien esta parte Justo aquí en la parte de tela Para todos los fans de Volkswagen Pues bueno Era como los asientos que tenía Golf Highline Algo similar Tela ruda Tela gruesa Con leder Entonces pues está muy muy bien Leder en la parte de arriba Y como alcántara en esta parte Que es como una gamusa más dura Entonces pues que tenga esos tres compuestos En los asientos Para hacer una versión mediana Me parece bastante agradable Así que pues si la estás buscando La tengo disponible para entrega inmediata Así que contáctame con muchísimo gusto Estoy para apoyarte Y hace ratito Pues bueno Como teníamos la parte de las luces Quiero comentarles Aquí están Viene con luces LED Tanto en la parte trasera Como en la parte frontal Aquí podemos visualizar En serio el diseño del ring Me encanta No me gusta Me encanta No sé qué opinan ustedes Pero está genial ¿No? En esta parte pues bueno Lo montamos en unas llantas Scorpion Que son ring 17 En esta parte Del LED Y así es la La luz que nos está dando Este Taos Con la iluminación en LED Que recordemos que viene Con ajuste de luz automático Recuerden que podemos Tomar su autocuenta Podemos también Quien tenga ya Taos O hacerles también estéticas O mucha gente Que la pueda adquirir También desde nuevas Les podemos poner Un protector cerámico Para que tengan Un alto brillo Y que esté protegida Prácticamente como se ve Así de nueva Pues siempre Ya que es como en mi car Prácticamente el auto Así que si están buscándolo Recuerden que no solo Vendemos su próximo auto Sino también Se lo configuramos Así que No olviden suscribirse Muchas gracias Alex Reséndiz Nuevamente en una reseña más